Que sepáis que hoy supuestamente debería subir un tuneando a la mansión Pero no puedo hacerlo, no es mi culpa De hecho esta vez no es mi culpa que se retrasa el vídeo Es culpa de un vecino que tenemos Porque ha habido una movida increíble, ¿vale? Voy a explicar todos los detalles en el siguiente tuneando a la mansión Que imagino que será o este fin de semana O la semana que viene, no, no Voy a intentar que sea este fin de semana Por mi coj*** Y os contaré todo lo que ha pasado en serio En el tuneando a la mansión Eso sí, voy a pediros apoyo, ¿vale? Porque, Dios, no parad de pasar cosas raras aquí Petad este vídeo de likes, ¿vale? Yo que sé, llegad a los 30.000, ¿vale? Y voy a hacer todo lo posible Para que este fin de semana Sea el sábado o sea el domingo Tengáis un nuevo tuneando a la mansión Épico, porque os juro que va a ser épico En fin, vamos a dejar los malos rollos Aquí en Hileo Vlogs El objetivo principal es que todos lo pasemos bien, ¿vale? Es el buen rollo El objetivo principal de este canal Así que fuera esta basura Y vamos a lo que vamos hoy ¡Hey, buenas! ¿Qué pasa, mormosos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí A Hileo Vlogs Como siempre, gracias por formar parte de la familia Y gracias por ver este vídeo En fin, he estado viendo por YouTube Porque, claro, he tenido que buscarme la vida No sé, viendo por ahí ¿Qué podría subir hoy? Porque no tenía ni idea Estaba ya con... Estaba mentalizado ya para subir un tuneando Y me he quedado sin vídeo Hola, me llamo Leo Y soy un pringao Así que he estado viendo por YouTube A ver qué podía subir hoy Qué podía... Qué idea podía coger y hacerla yo Qué idea podía copiar Y he estado viendo Que se está llevando mucho Un vídeo de responder Y reaccionar A suposiciones que tenéis De un YouTuber Así que vamos allá Vale, ya tengo aquí el móvil Voy a abrir Instagram Que, por cierto, me podéis seguir todos aquí Bueno, ya he puesto al principio el vídeo Pero yo hago spam de mis redes Para que... Me sigáis y eso Dios, hay un montón de suposiciones Y veo que algunas van Dios, no me lo puedo creer Hay un montón de suposiciones Buah, tirando a lo sexual, tío Es que ya las tres primeras Bueno, hay que reaccionar Así que os lo digo Os las digo las tres juntas Porque son de lo mismo Básicamente Que follas mucho Que te gusta mucho follar Que creo que es lo mismo Y que tienes el... Nepe muy grande Bueno, todo esto Voy a responder con... Por aquí veo que decís Que soy demasiado majo Y bueno, también... Creo que soy demasiado majo Creo que la gente Me suele decir esto Y creo que nadie me ha dicho No eres nada majo No me lo puedo creer Siempre pasa lo mismo Hay una chica que se llama Isis Que dice, bueno, que supone Que soy un poco creído A ver, os comentaré una cosita, ¿de acuerdo? Hay gente que está ahora en mi vida Que dice que la primera impresión Que tuvo de mí Es que yo era un tío muy creído Antiguos compañeros de clase O amigos youtubers Me han dicho alguna vez Que desde fuera parezco Un creído de mierda Un cabrón, un capullo Que se lo tiene creído Pero que cuando me conoces Te das cuenta de que no Que justamente lo contrario Que sí que tengo una buena autoestima Y que me quiero un montón Pero que no voy de creído Que más bien soy No sé, un tío majo Como decía el anterior Hola, me llamo Leo Y soy un creído de mierda La gente sigue hablando De que follo mucho De que follo mucho Y madre mía ¡Oh! Diego, qué grande eres Dice, supongo que eres Trabajador y constante Y no lo digo yo Lo dicen los vídeos de tuneando la mansión Sí, es De hecho Soy demasiado trabajador Y demasiado constante Hasta Hasta el punto de que Incluso a veces Algún amigo O mi hermana O alguna amiga O alguna chica Con la que he estado Dicho Oye Leo Deberías descansar un poco Que perdiste la virginidad Con menos de 15 años Con 17 Casi 18 De hecho Insiste suponiendo De pequeño ligabas mucho Para nada Era un tío que Los que seáis más antiguos del canal Lo sabréis Tenía miedo a las chicas Ya por tema de Lo que me inculcaron en la cabeza Mis abuelos Pero sí Tenía miedo a las chicas Intentaba alejarme de ellas Me tocaban la mano Yo salía corriendo Tenía miedo Eh... Supongo que tardas mucho en peinarte No Para nada De hecho Ah Hay bastantes tíos Que por Instagram Me preguntáis ¿Cómo me peino? Ahora os lo digo ¿Vale? Primero cojo cera Eh... Me despeino el pelo En plan así Y cuando tengo el pelo largo Como pesa Y se cae Lo que hago es Después de ponerme cera Me lo fico con laca Eh... No hay más que eso Sí que a veces Cuando me levanto Con el pelo algo ondulado Pues me lo liso un poco Pero... No, no No sé Tío, pero ¿Por qué siempre pensáis esto? Supongo que eres muy bajito Mides 1,70 Para nada Siempre que me veis en persona Decís Leo, tío Eres mucho más alto De lo que pensaba En los vídeos Pareces bajito Y para nada O sea Mido 1,85 Mi sueño de hecho Era llegar al metro 90 Pero nunca llegué Bueno, bueno, bueno Una chica por aquí Que se llama Paula Dice que tengo novia Que supone Que tengo novia Puede que justamente ahora Haya alguien Y pues se está haciendo oscuro Así que voy a incrementar la luz Javi 73.000 No, perdón Javi 732.005 Dice Supongo que estás Hasta los huevos De que te pidan fotos Para nada Y nada más lejos de la realidad Y de hecho me sorprende Porque no eres la primera persona Que me lo dice Hay gente que me ve en la calle Y no me pide foto O no me viene ni a saludar Y luego me escribe por Instagram Diciéndome Oye Leo Te he visto por la calle Pero no he ido a saludar Porque imagino que estarás Hasta los huevos de nosotros Y para nada A mí el único momento Que me puede llegar a molestar Que me pidáis una foto Es cuando A lo mejor estoy de fiesta De noche Algo afectado por el alcohol Nah, es coña Pero sí que Bueno, perdón Sí que hay dos momentos Que a lo mejor Me puede llegar a A molestar Que me pidáis una foto Una es En el vestuario del gimnasio Si por favor Me veis ahí en pelotas O me veis ahí Recién Terminado de entrenar Sudando No me pidáis una foto Porque no estoy Con mi mejor cara Y como todo el mundo Quiere salir bien En una foto Y bueno A lo mejor también me molesta Un poco cuando estoy comiendo ¿No? Porque estoy ahí con La boca llena de hamburguesa En plan Manchado de ketchup Y todo eso Y que a lo mejor Me vengan a pedir una foto Y es en plan de Hostia Como mínimo Deja que termine de comer Que eres rico Inés dice que eres rico Para nada Ojalá fuera rico Es más Yo voy a estar trabajando duro Para hacerme rico Bueno A lo mejor rico no Pero para tener Dinero Dinero que digas Oh Dios mío Tengo dinero Pues Es mi objetivo Uno de mis objetivos En la vida Tío Yo flipo Pero por qué tantas suposiciones Sobre temas sexuales Vale Esto no es una suposición Pero un chico Bueno no diré su nombre Dice que si te acostarías Con mi hermana Eh Bueno Ahora mismo no Porque no estoy soltero Pero Si los tuviera Bueno Si tu hermana Le atraigo Y ella me atrae ¿Por qué no? Flimo con vuestras preguntas O sea What the fuck tío Bueno Hay una chica que se llama Nuria Que supone Dice que supone Que soy muy detallista Y No mucho Una chica dice Me caes bien Solo que te metes con la gente Para ganar visitas Y dices cosas un poco tontas ¿Cuándo me he metido yo con alguien En este canal? O sea Que Que A lo mejor se ha confundido youtuber En el instituto Eras de los populares Para nada De hecho Ya lo comenté En algún Preguntas y respuestas Y supones mal Era un chico Que Creo que pasaba Totalmente desapercibido Y que Y creo que si algún día Hubiera desaparecido Nadie se habría enterado De nada O sea Habrían visto una Silla vacía Y habrían pensado ¿Quién cojones estaba aquí? Pasaba desapercibido al 100% Un chico dice Que voy mucho al gimnasio Y no como comida basura Si que voy al gimnasio Menos de lo que debería Pero como Comida basura Y es Mi objetivo es eliminarla ¿Vale? Estoy en ello Pero cuesta un montón Deshacerse de la comida basura Está demasiado buena Que tienes novia Y tienes mucho dinero Pero ¿Por qué es pinta Es que tengo mucho dinero? ¿No veis en la mansión Que estoy viviendo? Hay un tío que dice Supongo que eres buen tío Aunque un poco macarra Yo macarra tío No soy nada macarra Cabrón ¿Creéis que soy macarra? No sé Me veo Normal Creo que yo no estoy En ningún tipo de Grupo Ni colectivo Creo Bueno En el colectivo de youtubers ArjoXRock Dice Supongo que andas Cachondo todo el tiempo Esto es verdad O sea Todo el día 24-7 No 25-8 Yo estoy Cachondo 100% Todo el día Carla dice Que supone Que soy un flipao Y que soy el típico chulo de barrio Pero ¿Qué os pasa conmigo? ¿Pero qué? ¿Qué imagen tenéis de mí tío? ¿Ves? María lo sabe Dice que supone Que me hago el chulo Pero que por dentro Soy un trozo de pan 100% María La mayoría que estoy saltando Son sobre temas sexuales De verdad O sea que os pasa en la cabeza tío No me lo puedo creer Pero todo tío Pero ¿Qué es lo que está pasando con el sexo? Que te la cascas a diario Javier supone que he hecho un trío Raquel supone que vivo sin camiseta Como en los tuneando Estoy siempre sin camiseta Para nada tío Lo que soy muy caluroso Soy extremadamente caluroso tío Hay un tío todo mono que me dice Supongo que no eres gay Pero por favor dime que si eres bisexual En plan de Por favor dime que eres bisexual Así tengo alguna oportunidad Eh no No soy bisexual Soy heterosexual Como veo que la mayoría de preguntas Son de tema sexual Y además se van repitiendo Que si tengo novia Que si me gusta follar Que mil cosas Voy a dejar el vídeo aquí ¿De acuerdo? Por favor apoyad mucho este vídeo Reventad los likes Ya os he comentado antes Que si llegamos a los 30.000 likes Voy a hacer lo posible Para que este fin de semana Tengáis un nuevo tuneando la mansión Así que dadle caña ¿Vale chicos? Que quiero que me apoyéis Necesito vuestro apoyo Para recuperarme de toda la movida que ha pasado Un besito muy fuerte Os quiero un montón Y hasta dentro de muy poco Jaque Mateviches Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!